¿Qué tal? Muy buenos días, soy Jesús Venegas de Noticias PB. Nos encontramos en la calle 16 de Septiembre, Colón El Mangar. Estamos en la Escuela Secundaria Técnica 132, donde precisamente comprobamos que las clases fueron suspendidas debido a este fenómeno Huila. Huila se encuentra en Playa Pérula, a 330 kilómetros exactamente. Se encuentra en la costa, en Cabo Corrientes, y pues bueno, esto fue motivo para la suspensión de clases, ya que nos encontramos en alerta amarilla. Huila acaba de ser categoría, acaba de pasar a ser categoría 4, donde bueno, gradualmente está aumentando su fuerza, y pues es el principal factor que ha determinado la suspensión de clases para la prevención, y pues estar precavidos ante este fenómeno natural. Aparentemente, hoy lunes está tranquilo, amaneció algo fresco, algo cálido, sin embargo no sabemos qué es lo que pueda pasar más adelante en el transcurso de las horas. En punto de las 11 de la mañana se determinará qué es lo que pasará con Huila, dónde va a generar su impacto, y pues bueno, con base en la dictaminación de sesión permanente de vigilancia por parte de Protección Civil y Arturo Dávalos, pues bueno, ya estamos propensos a pasar alerta naranja, y pues fue, como les repito, fue el motivo para la suspensión de clases de aquí del CECITEC, y de la 132, cabe mencionar que esta suspensión de clases fue para todos los niveles de educación, preescolar, primaria, secundaria, bachiller, medio y superior. Y pues bueno, esperemos que acaten las órdenes de prevención, que realmente consideren este fenómeno natural, ya que puede ser un gran riesgo para todos, no nada más pensar en faltar a la escuela por simple fiesta, simplemente interesarnos, informarnos, checar nuestra página, medios de comunicación, para que puedan escuchar y saber con qué fuerza y en qué ubicación se encuentra este fenómeno natural llamado Huila. Bueno, como les repito, ya se están creando brigadas para prevenirnos con este fenómeno natural, más adelante, en el transcurso de las horas, se les estará informando, pues, dónde será el impacto de este fenómeno, para que prevengan, para que estén alertas, tengan cuidado. Si deben de hacer víveres en sus hogares para limitarse a no salir y arriesgarse, estaría perfecto. Es lo más indicado, es lo que ha dictaminado las autoridades, Protección Civil, Bomberos y el mismo presidente Arturo Dávalos. En estos momentos, estamos caminando aquí hacia el tecnológico, para verificar que también ellos se unieron a esta suspensión, debido a que les interesa la integridad de sus alumnos y la seguridad, ante todo. Sabemos que no es algo simple. Quizás recuerdan hace 16 años el huracán Kena, que simplemente fue el coletazo el que pegó en la bahía, sin embargo, generó muchos daños a Puerto Vallarta. Esperemos, ante todo, que Huila no impacte, que no llegue a Puerto Vallarta y que no tenga esa fuerza gradual y que vaya disminuyendo para que la recurva mencionada por Víctor Conejo no golpee a Puerto Vallarta. Ayer en sesión, donde se dictaminó la sesión permanente de vigilancia, bueno, el meteorólogo Víctor Conejo determinó que es importante la suspensión de clases, debido a que desconocemos todavía la fuerza y dónde vaya a ser el impacto por parte de este fenómeno. Bueno, las guarderías, con respecto a tu pregunta, aún no sabemos, según, de acuerdo con el director de la DERCE, Romero Maral, bueno, se les iba a informar que la suspensión de clases iba a entrar en vigor debido a este fenómeno. Y bueno, estamos aquí, no se alcanza a ver, está un poco oscuro, pero estamos aquí en el tecnológico y pues bueno, aquí está un guarda de seguridad, nada más para corroborar un poquito. Disculpe. Disculpe, ¿cuándo se le informó de la suspensión de clases? ¿Cuándo se le informó? Ajá. El día de ayer. ¿El día de ayer a qué hora, amigo? Ayer, como a las 5 de la tarde. ¿Han venido chavos a preguntar si hay clases? No. Han tenido un maestro de meteorología y un señor de intendencia. Ok. Ok. ¿Hasta cuándo van a haber clases otra vez? Hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles por la mañana en la hora de nuevo. Ok. Muchas gracias, hermano. Que estés muy bien. Bueno, ya nos informó el personal de seguridad, el tecnológico, que precisamente sí se ha hecho la difusión. Ningún estudiante ha venido al tecnológico. Eso es muy bueno. Han estado al pendiente de los medios de comunicación para mantenerse al tanto y prevenir ante todo. Pues bueno, yo en las afueras del CECITEC y de la 132, yo estuve checando que había algunos niños que llegaban y preguntaban. Y eso es por falta de comunicación. Por falta de difusión. Esperemos que los mayores tengan conciencia de esto. Les mencionen, los informen para que también ellos prevengan, no vayan a zonas cercas de la costa por si este fenómeno toma fuerza y llega a generar un impacto en Puerto Vallarta, que Dios lo quiera y no. Pero bueno, todavía no sabemos cuándo toca tierra el huracán. Hoy se define, hoy mismo se define en punto de las 11 de la mañana. Para que estén pendientes en nuestra página, hoy el meteorólogo Víctor Cornejo, encargado, responsable del Centro Universitario de la Costa, nos dará a conocer bueno, cuál va a ser su impacto, dónde va a ser su impacto, qué tan fuerte va a ser su impacto y pues lo que nos importa, si vamos a estar en riesgo. También se desconoce la hora de llegada. Se había mencionado que Huila llegará a Puerto Vallarta a la costa este martes en la noche y la madrugada del miércoles. De todos modos, hay que estar atentos, hay que estar alertas para prevenir esto, para tener tiempo, para tener tiempo y saber qué hacer. Bueno, sabemos que esto no nos debe de bajar la guardia, mucho menos pensar negativo. Simplemente es información para que ustedes adquieran la mejor fuente, tengan conocimiento y sepan qué hacer en caso de que Huila se llegase a presentar. Como les repito, no sabemos a qué horas va a tocar tierra, esperemos que no lo haga. Se había mencionado con base en el último reporte del meteorólogo Víctor Cornejo que llegaría a la noche la noche de este martes y la madrugada del miércoles. Entonces, se ha determinado que habrá clases hasta el miércoles para que estén atentos. De todos modos, esto es simplemente un aviso, puede cambiar, puede modificar y se puede extender la suspensión de clases debido a que no tenemos el conocimiento de la fuerza y del impacto que vaya a tener Huila en las costas del Pacífico. Pues bueno, otra vez aquí estamos pasando por esta imagen del CECITEG donde ahora sí ya no hay ningún alumno. Es muy importante que se mantengan informados en los medios de comunicación. Noticias PB les va a mostrar la información, les va a proporcionar la información de la fuente veredigna para que ustedes corroboren. Incluso los medios de comunicación, todos los de Puerto Vallarta van a estar informándonos para tener buen conocimiento y llevar la prevención correcta. Bueno, los que van a trabajar la verdad desconocemos, no sabemos el protocolo de las empresas. Se mencionaba que las empresas hoteleras sí va a haber una posible evacuación debido a la prevención de que no sabemos todavía qué es lo que vaya a generar Huila. Esperemos que también tomen conciencia que no nada más estén involucrados en la economía sino en la seguridad de sus trabajadores. Pero bueno, más adelante les estaremos proporcionando la información. Soy Jesús Venegas de Noticias PB y los dejamos con esta imagen. ¡Gracias!